¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Nos encontramos, mira nomás, en este pinche paisajón paradisiaco y precioso, menos más, ¿dónde me trajo Miguel? Dios mío santo. Una tarde hermosa de rodada aquí con Miguel Axe, la verdad. Fíjate lo que traemos aquí. Traemos el material necesario para hacer un piquiniqui. Aquí en este fondo de... en este fondo de Windows, mira. No más. Si quieren saber cómo llegamos a esta ubicación, vayan a ver el video de Miguel Axe, le voy a poner aquí en la descripción. Y ahora sí, les voy a contar los ingredientes que tenemos para este piquiniqui. Tenemos M&M's, chiles habaneros, ajos, limón entero, que hay que comérselo a mordidas. Coles, que hay que metérselos todos a la boca de un chingadazo. Cebolla, un huevo entero, que hay que comerse obviamente, no la cáscara tampoco nada más. Una guayaba, porque también le estamos metiendo cosas positivas. Y un líquido aquí medio extraño, que no les voy a decir qué es. Para que ya que lo probemos, Miguel y yo, se enteren. Y el ingrediente secreto X con el que hicieron a las chicas superpoderosas. Comida para perro. Este sí lo vamos a sortear para el final, porque Miguelito dice... Que, 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 que... Ay, que este no lo quiero probar yo, ay, que la... Ah, bueno, ¿no lo quieres probar? Pues entonces, un gato, madre, qué perro se ve aquí, Miguel, güey. ¿Te gusta? Me fascina igual que tú. Les decía, Miguel dijo, no quiero probar esta madre. Yo le dije, pues vamos sorteándolo. Y este va a ser el orden en el que los vamos a consumir. Observa, ustedes vayan discerniendo qué es cada cosa. Ya les conté qué es cada uno. Ustedes vayan checando aquí el cuadro. Ni te imaginas, Miguel, guacha, güey. ¿Qué? Lo que te puse ahí. ¿Te agrada el orden? ¿O no te agrada? ¿Qué vamos a comer, güey? Ve, 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 chécale, 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 chécale. Es de derecha a izquierda. ¿De aquí vas a empezar? Simón. Pues los chocolates también. Una guayaba. ¿Najá? ¿Y de dónde la agarró? Pues ya ves cómo es uno. Me la robé. Un cebollón. Me la quise traer entera, pero no cabía en el frasquito. ¡Ajo! Si en los caldos sabe mal, oiga, no me imagino así. Y con todo y cáscaro, oiga. Sí, cuando te agarras se me emociona. Ay, mira el pedacito de papa. Es esto. Claro, de la barranca. ¿Qué sigue ahí? ¿Y negros? ¡Holes negros! ¡Holes negros! ¿Para qué me trae entonces? ¿Qué le puedo decir? No, mano. ¿Un huevístico? ¿Cómo se trae un huevístico? Yo creo que el huevístico lo vamos a rifar. ¿Lo rifamos? Sí, porque nomás hay uno. ¡Ay, loco, güey! ¿Y el limonístico? El limón, pues no está hardcore, lo más que te... Pero está chilo para bajarse el saborcito del huevo, pues sí me explico. Y ese líquido no te voy a decir qué es hasta que lo pruebemos. Pues parece vinagre, oiga. Ojalá que sea vinagre. Ah, hijo de la verdura. ¿Y ese qué sigue? ¡Ay, Diosito de mi vida! ¡Ay, Dios! ¡No, manero, loco! ¡Y esa es la estrella de la noche! ¿Qué, cagado o qué? ¡Cagado! ¡Qué pedo, güey! Parece como cuando vas a hacerte estudio. ¿Cómo te caeré? Un picnico en la pinche muestra del seguro. Vamos a dar la secuencia. Ya, 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 de una vez. Le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque ya no hay luz. ¡Vámonos! ¿Sabe qué, oiga? ¿Qué pasó? Le voy a proponer algo. A ver. ¿Qué tal si este lo dejamos para el último? Para quitar todos los... Ya empezaste con tus... Para quitar todos los maravos sabores de boca. Si va a traer un lagrimero, me hubiera dicho. Entonces no. Hubiera traído clean es mejor. Bueno, vamos empezando a la verni con el chocolate. Para recuperar la energía de la rodada. De verni. Hazme verni. Este es el más noble de todos, güey. Chocolate. ¿Quién no come chocolate? Te quiero decir que hay gente que no come chocolate, güey. Le ponen bien loco. Un pinche convión bien loco. Le empieza a atorzar el cotorreo. Parece que lo agarran con una anzuela y... ¿Qué tal me quedó la sonrisa, eh? Saludos. Saludos, cagada. ¿Qué traigo yo con la cagada en este video? Bueno, ¿qué traigo yo con los desechos intestinales? Ustedes trae antojo de... Ustedes trae antojo de sacarla. Oh, que se la saquen. ¿Vos también? Echale, échale, échale. Cambio de tema. ¡Vamos, verga! ¿Dónde es tú? ¿Hablando del rey de Roma? Como si ya huele. Como si ya huele cilantro. ¡Catu, mare! ¡Miguel, güey! ¿Qué sigue? ¿La guayabística? La guayaba. Yo primero la verga. Yo primero. Es que tengo muchos sinacallos allá, güey. Y pues quiero ver los rositos de adentro. Los rositos de algo, pues. Quiero ver los rositos de algo. Llegale, 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 hijo. Vamos a la verga. ¡Vamos, cabrón, con la verga! Está muy desabrido ese rosita, la verdad. Ni en las guayabas tengo suerte. Pobre Miguel, a la verga, sin palabras. Pues siempre está... ¿Sí me explico? La maní paqueado. Vamos a degustar este platillo que es muy noble. También le vamos a quitar el borde. Y para adentro. Está como amarguena. Está bien desabría la guayaba, oiga. No estuviera rosita, por qué iré. No estuviera rosita, por qué iré a la mi bola. Y aquí, ahora sí, comenzamos con lo bueno. Ay, Diosito, mi vida. Se viene la cebo. La ceboruca. Ceboruca, la voy a sacar. ¿Dónde está antojado? El rato no me cumple. ¿Quién se la va a aventar primero? ¿Mita y mitad, o qué? ¿Quién se la va a aventar primero? Ay, yo te puse tanto pan. ¡Mingas tu madre, güey! Eh, güey, yo nunca he comido cebolla así, güey. ¡Ah! ¡Ay, güey! ¿Es tragada o no? ¡Venga, venga, venga! ¡Es tragada! ¡Es tragada, venga! Peores cosas se ha estragado. ¡No! ¡Nom, nom, nom! ¡Ah! Ya que me enchila la nariz por dentro así. ¡Me están llorando los ojos, güey! ¿Sí? Por dentro como que salen por el tracto. ¡Ah! Te llega a todos lados, güey. ¡Ah! Y eso que no me... No hemos llegado al chile. Ahorita que llegamos al chile, sí te va a salir por el tracto. No, el chile me encanta. ¡Ah! Pues estuvo bueno. Pero recordemos que vamos en el nivel 3. Y el nivel de intensidad de aquí va aumentando. ¡Ay, es asqueroso eso! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Hágamela! ¡Eh, güey, tú viene enchilado de los ojos, güey! ¿Neta? ¡Sí! Échate agua. Échate agua. No, éste es... Échate agua, échate agua. ¡Ah! Sí lo tengo que aguantar todo. ¡Ah! Él la quiere aguantar, güey. ¡Pah! ¿Qué sigue? El agístico. El agístico. La gente ya sabe porque ya lo vio en la secuencia. ¿Conté yo, cáscara? Hay que quitarle la cáscara. ¡Ah! ¿Y? ¿O así? Se la quitamos, güey. Insiste que la mierda tiene bien pegada. Masticado y tragado también, güey. Sí, güey. Este es bueno para las inspecciones. ¡Ay, qué malo está! ¡Fuck you! ¡Fah! Ay, vos dicen que es bueno para el corazón. ¿Estás bien? ¿No estamos haciendo cardio? Sí, sí, sí. Confirmo, confirmo. La cebolla no la puedo pasar todavía, güey. ¡Qué cochinero de gente, güey! Lo que hace uno para tragar a la verga, güey. ¿Para qué me siga invitando a un picnic, no? Yo venía bien contento porque iba a rodar, iba a comer. Va a sacar un sándwichón de atún, de pollito, acá algo. Unos tomatitos. Toma tu piquiniqui. No, yo venía emocionado. ¡Qué peladón de riel! Y se está oscureciendo. ¡Vamos, metiéndole! Yo comienzo. Una. ¿Es masticado? ¿Masticado y tragado? No, pues es que... Sí. Sí, 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 sí. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Qué cosa tan mala, güey! Esta madre yo lo llamo el reto imposible, güey. ¿Te acuerdas cuando hicimos el topo chico? Algo así se siente, güey. ¡Eh, güey! ¡No mames, güey! ¡Chila bien culero! ¡Eh, güey! ¿Cómo le da tan buen sabor a la comida esa madre, güey? No, pues ya cosidito, pa. No, ya, ya. El siguiente. Pinche cochinero. ¡Ja, ja, ja! Espérate, espérate. Escucha, escucha. Hijo de su chingada, madre. Me vas a cagar. Está tronando la tamborona, viejo. ¿Qué? Pasamos al jol negro. Ya, ya. Ah, ahora sí te gustó el jol negro. No, este ni le pido, pero mira, papá. Ey, ey, pero es de varios, pa. ¿De varios? ¡Ah! Es de varios, pa, que se sienta el rigor, Mortis. ¡Ah! Por ahorita está agradable, ¿no? ¿Está agradable? ¿Verdad? ¿Un tragón de agua o qué? ¡Ay! Me cae uno, tira uno, pa' estar iguales. Muy belga. Ahora sí, Miguel. Más que el reto del boss, es el reto de tomar un trago de agua. Me dijeron que estaba bien bélico y que no sé qué. ¿Vas a como si nada? Pinche gente llorona, está peor el ajo, lo hubiera puesto el último, va. Y ya vio lo que sigue. ¿A usted le gusta comer huevos así? No, a la verga, pero siempre me los como yo. ¿A usted le gustan? Pero, dispare... No, disparejo. No, disparejo, no. Disparejo, Luis. Piera, papel o tijera. Chingo a su madre. Chingo a su madre. Voy a dar el holcito aquí. Ey. ¿Qué? ¿Cómo le hiero una burrito ahorita? ¿A ti cómo te va a dar el burrito, pico de tu pinche madre? ¡Uh! Ni una frescura ni colgaste a la verga. ¡Fluk, kluk, kluk, kluk! Un garrapiadero, un garrapiadero. Oye, te agradezco este peinado que estoy trayendo últimamente. Me agrada, ya le hemos dicho a quién se parece, pero... Ya parezco champiñón. Ya parezco champiñón. ¿Saben a qué me parezco? A chicoche a la verga. Mire, usted eche ese y yo me voy a echar el limón. Con chingue su madre. Ah, ok. Yo me voy a comer este completo. Arre, yo mastico el limón. ¿Y tú vas a masticar el limón completo? Fierro. Arre. Espérate, nomás que déjale pegar unos putacillos. Salud, salud, salud. Salud. Una. Espérate, espérate, espérate. Está mejor el pelico este. Una. Dos. A esto lo llamo el truco maestro, la verdad. ¿Sabes qué es lo más bueno de esto? Es, güey, cada vez me gusta menos lo del huevo, güey. ¿Sabes qué es lo bueno del limón? ¿Qué? Que me quedó todo el sabor del ajo y la cebolla. Sí. Y se me hace que el siguiente lo vas a disfrutar en ese caso, güey. ¿Por qué? Yo lo pensé. ¿No hay vinagre? No. Pégale un trago. Úrsula. Tequilón, viejo. A ver, déjale comparto. No, no. Sí. Árgoles. Árgoles. ¡Qué bebé! Salud y la verde. Sí, un traguito de agua con el que se brinda. De agua destilada de maizcal. Me agradó ese concepto. Salud, mis Williams. No es alcohol etílico, güey. ¿Cuál es? Doble diamante. Se me hizo bien fuerte. Llorón. Viejito. Ay, no. Ahora sí que empezamos mal. ¿Qué creen que sigue? Ya lo estoy viendo. Morderle el chile. El chile aquí. Trago todos los mocos ya bien flojos. Imagínense ya con esa madre. ¿Comenzamos? Su chingada madre, güey. La suya, viejo. Lo que hace uno por tragar. Oiga, todo esto lo hacemos por tragar. La neta, todo esto es por tragar. ¿Viste, tu madre? También para complacerlo a ustedes, ¿no? Sí, a ustedes les gusta el cotorreo. Y como ustedes no se animan a hacer esto porque son llorones. Lo tenemos que hacer nosotros. Ahora sí quiero brindar. La neta, güey. Este sí va a ser escupido. La neta, no quiero traer chorro gacho. Sí, la neta. Este es un piquinique ameno. Sí. Yo no traigo ganas yo de afectar nuestra salud. Lo único que pasemos bien. ¿Fierro? ¿Sí explico? Sí. Bueno. Vamos, salud. No lo hagan en casa. No, 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 no. Había comido chile. Véngase para acá. Para grabarlo. Pariente. Como me va a arder el fundido. Oiga, oiga, con todo respeto estoy bien enchilado. La boca me enchiló. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Todo bien, oiga. Todo bien, oiga. Todo bien, oiga. Ya ves que decía que no quería comer comida para perro. No vas a la verga ya. No, no, no. ¿A poco no le pego? No llegue. Bueno, gente. La comida para perro. Voy a ver si convenzco a Miguel de que se vaya. Ven, ojalá. Los ojos. Saludos. Fledes, el niño anda por allá por el baño. Venimos a comer unos. Según el niño, él no iba a comer comida para perro. Pero aquí le vamos a echar su burrito. Chequen, Fledes. Aquí está la comida para perro. Le vamos a echar un poquito nada más en el medio. Porque por ahí lo parten. Así que cuando él se lo coma va a sentir todo el sabor de la comida para perro. Chequen ahí. Para que cuando le abra, échale bien, bien en el medio. Otra cucharadita. Listo, 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 listo. Púrate, púrate antes de que llegue aquel cerradito. Ay, viejo. El niño ya viene ya. Según él, no hemos grabado nada. Me va a hacer como que vamos a empezar a grabar. Le ves, él no se ha dado cuenta de nada. Ya que ve los clips, ya se va a dar cuenta. Ahí viene el compa niño aquí. ¿Qué rollo? ¿Cómo va la burrisa? Ahí va. ¿Qué rollo? ¿Si se lo antojaron más chino o qué? Sí, pues ve nomás, güey. Qué pinche chula bola. La neta, yo lo comí, güey. ¿Ya lo comiste? Muy bueno, la neta. Pero yo ahorita no, no, no. Como que no. No traigo el petito. Una papa sí le voy a agarrar. Está muy drástico esto, güey. Porque al lado es pesare. Por el que guste va a estar bien bueno. Árboles. Jálese. Jálese, discreta. Si uno mordió discreta. Tóna yo. A ver. ¿Qué bueno? ¿Está muy bueno o qué? Blocalichex. Mosa, vengan a los burritos, belicosos, del salado. Le quedan bien delincuentes. ¿Le di cuál es el ingrediente secreto, güey? No. ¿No? No, pues lo voy a echar a perder el negocio a mi padre. Te digo cuál es el ingrediente secreto y la espada. Si te fijas el que está aquí, no se te figura algo que... Esto de aquí era. Qué bueno está. Si está bueno, va. Está tan bueno que ni le sientes el ingrediente secreto. Le echaste la comida, pinche plebe, desgraciado, loco. Le he comido con perro. Váyase a la merda. Pero ¿estás bueno o no? No estás bueno que ni le supo. No, 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 vete a la verga, vete a la verga, vete a la verga, vete a la verga.